Según la publicación, Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, Canadá, comprobó que se espiaba los teléfonos de dos periodistas y un activista en México, pero nunca señaló que fuera una responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. El informe se presentó como una investigación de la Red de Defensa de los Derechos Digitales con Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso. El análisis técnico forense no señala, ni siquiera sugiere, que Sedena u otra institución haya espiado los teléfonos móviles durante el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Aristegui Noticias, Animal Político y después muchos medios más publicaron el reporte y difundieron la versión de que es el Ejército, el que espía con el programa Pegasus a periodistas y a defensores, lo cual no es verdad. Sin embargo, la revista Contralínea publicó el documento original en donde Citizen Lab reconoce que no puede definir quién espió a los periodistas. Dice, evaluamos con alta confianza que estas personas fueron hackeadas con el software espía Pegasus. En este momento, los datos técnicos disponibles para estos casos recientes de 2019 a 2021 no nos permiten atribuir el hackeo a un cliente de Enso Group en particular. Es decir, no se comprueba que el gobierno federal o la Sedena espiaran con el programa Pegasus a dos periodistas y un activista. Además de medios nacionales e internacionales, hasta la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cayó en el error de denunciar el supuesto espionaje a opositores, activistas y periodistas, lo cual es falso.